Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde les traemos información relevante y de interés. Hoy queremos hablarles sobre un caso que ha conmovido a toda una comunidad y que acaba de tener un desenlace en el sistema judicial. En Santiago, los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago han dado a conocer una sentencia crucial. Un hombre de 35 años, Franklin Fernández Cruz, también conocido como Gile, ha sido condenado a 30 años de prisión por cometer actos atroces. En enero de 2020, este individuo violó y asesinó a una inocente niña de tan solo 4 años, Genese Rodríguez, en un terrible suceso que dejó a todos consternados. El culpable fue hallado responsable junto a un adolescente de 16 años en ese momento, quien también enfrentó su propia sentencia de 5 años de prisión por su participación en el caso. La pequeña Genese fue reportada como desaparecida el 4 de enero de 2020, y dos días después, su cuerpo sin vida fue encontrado y en estado de descomposición en un barranco, a pocos metros de su hogar. El padre de la niña, quien se muestra conforme con la sentencia impuesta y agradece al Ministerio Público por lograr esta condena tan significativa. Es importante que como sociedad sigamos luchando por la protección de nuestros niños y niñas, y que casos como este no queden impunes. La justicia ha sido servida en este caso, pero aún hay mucho por hacer para prevenir futuros acontecimientos lamentables. Si ustedes conocen de algún niño o niña en situación de vulnerabilidad, no duden en comunicarse con las autoridades o con organizaciones especializadas en la protección infantil. Recuerden que juntos podemos crear un ambiente más seguro y protegido para nuestros pequeños. Gracias por acompañarnos en esta noticia y los esperamos en nuestro próximo vídeo. Hasta luego.